Hola, ¿tienes un minuto? Ojalá hubiera empezado antes a labrar mi propia marca personal. ¿Has oído eso en tu voz interior? Son palabras de Marta Puerto, un gran ejemplo de cómo darle la vuelta a un despido y superar las barreras de un mercado laboral obsoleto. Al perder su trabajo, Marta se topó con ese bucle frustrante de enviar currículos sin recibir respuesta. Tozuda ella, en lugar de quedarse ahí, decidió tomar el control de su búsqueda de empleo de una forma creativa. ¿Cómo lo hizo? Por un vídeo muy suyo, espectacular, que mostraba sus habilidades y personalidad. El vídeo se volvió viral, pero no en TikTok, ni en Instagram, ni en YouTube, ni Facebook, no, se lo hizo en LinkedIn, donde más le convenía a Marta. En un modo laboral que aún se rige por elementos tan casposos como el currículo, la creatividad y pasar a la acción son la clave para destacar. No se trata sólo de hablar de nuestras habilidades, sino de demostrarlas con acciones. Marta, en su vídeo, habló en los seis idiomas que domina. No lo explicó, sólo lo hizo. Abandonemos el ojalá hubiera y busquemos el plan B, el anticurrículo. La marca personal no es un salvavidas, es una competencia blanda que hay que trabajar y gestionar en los buenos momentos para que los malos momentos sean fugaces como un cometa.